Ay tía, no sé si puedo checar a quererlo, pero sentí, sentí que estoy muy emocionada con todas esas cosas que me digo. Y la verdad es que de corazón tengo una ilusión grandísima. Ese es un indicio inconfundible de que lo quieras. Ojalá, tengo la esperanza de poder checar a quererlo y de vivir un gran amor de nuevo tía. Quiero ser feliz. Tú te mereces esa felicidad, por nombre y por buena mi amor. Y yo de verdad te deseo toda la felicidad. Gracias tía, eso quiere decir que cuento con tu bendición. Claro que sí, que Dios te bendiga. Ay, yo creo que Claudio puede checar a ser el hombre de mi vida. Bueno, y por lo visto, están haciendo horror más entre Mariela y Claudio. Me parece muy bien que estén juntos. Estos son dos almas solitarias que sufren. Yo conozco al doctor Claudio, aunque no lo he tratado mucho. Pero no sé, me parece que es un hombre tan bueno. Más que bueno, es un santo. Claudio, ¿es esos hombres que ya no se ven? Y la pobre Marielita ha sido tan infeliz. Desde que tu hijita la hizo casarse a la fuerza con Leonel. Esa muchachita merece ser feliz. Sí, eso es verdad. Aunque a mí no me gusta decirlo, Rafael la hizo sufrir mucho. Bueno, lamentablemente, él no supo valorarla. No se dio cuenta de lo grande que está muchacha. Y bueno, no la hizo feliz. Ahí están las consecuencias. Ahora Marielita lo está olvidando y se está ilusionando con la posibilidad de un nuevo amor. Ay, Dios mío, para Rafa va a ser un golpe muy duro, muy fuerte. Sí, así es la vida. Y cuando no se cuida lo que se tiene, cuando no se cultiva el amor, termina perdiéndose. Y Rafa no cultivó los sentimientos hermosos de Mariel hacia él. Elena, ¿y tú qué le vas a contar a Rafael? ¿Le vas a contar eso? ¿Sobre lo que está sucediendo? Ay, no, yo todavía no. No deseo ver lo más triste de todo lo que ya está. Mientras más tiempo se lo podemos ocultar, mejor, ¿no les parece? Tarde o temprano ese muchacho se enterará de que Mariela y Claudio, pues... Sí, 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 qué es lo inevitable que cará vuelve en el momento de que lo sepa, pero es mejor esperar. ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¿Cómo va a recordar si se ha montado a caballo? Patricia, por favor, no hagas comentarios desagradables. No, la verdad, no sé si se va a montar. No te preocupes, lo averiguaremos juntos. ¿De verdad quieres que salga de la silla de la ciudad? Claro que sí. Mañana por la mañana podré hacerte compras con Tomasa sin ningún problema. Te doy mi autorización. ¡Qué emoción!